Buenos días, entrevistamos al señor Ingeniero Eric Garibo Cárdenas, presidente del Colegio de Profesionistas en Gestión y Políticas Públicas. ¿Cómo cierra el grupo Ingeniero este año y cómo van a recibir el próximo? Este colegio cierra este 2014 reforzado, fortalecido, con grandes miras al 2015 a seguir creciendo, seguirnos preparando, haciendo un análisis muy a conciencia sobre las reformas estructurales de nuestro gobierno federal, los beneficios que tiene para nuestra región, para nuestro estado y también para nuestro país. En eso consiste básicamente la participación de cada uno de los miembros de este colegio. Un colegio donde se integra por personas preparadas con un perfil académico muy específico en cuanto a su nivel de licenciatura, pero también en cuanto a su nivel de posgrado, ya que todos los miembros del colegio tienen el grado de maestría en Políticas Públicas. ¿Qué obra realizan? ¿Qué es lo que realiza el colegio hacia la ciudadanía? Sobre todo se enfoca al análisis, al análisis de las políticas públicas y también al tener aportación sobre los resultados de estos análisis de las políticas públicas y, por qué no, también traemos proyectos de proponer políticas públicas en beneficio de la sociedad, no únicamente obras de gestión social o obras en donde acerquemos beneficios sociales a la comunidad más vulnerable, sino sobre todo analizar con detenimiento, con lupa, con detalle, cómo podemos aportar nuestro conocimiento académico en el área de la administración pública. ¿Algún mensaje que quieras mandar? Hay mucha gente que no está adentro del grupo de ustedes. ¿Qué mensaje le mandarías a los ingenieros que están fuera de su grupo? Bueno, en este colegio pueden estar ingenieros, abogados, administradores, contadores, médicos, todo tipo de profesionista. El único requisito es que tengan una especialidad o un grado de maestría en adelante en el área de las políticas públicas. ¿Cuántos miembros hay ahorita en el grupo? Ahorita tenemos 28 miembros en el grupo. Hemos ido creciendo poco a poco por la característica de que deben de tener esa preparación específica para formar parte del grupo. Pero adelante, acérquense. Tenemos sesiones abiertas, tenemos sesiones cerradas también. Y las sesiones abiertas pueden estar ahí con todo el gusto y con toda confianza participando con nosotros. ¿En dónde se pueden acercar o algún teléfono o dirección? Con gusto pueden comunicarse en la página de Facebook que está Colegio de Profesionistas en Gestión y Políticas Públicas, correo electrónico de su servidor como presidente, garibo.gmail.com o al teléfono 664-331-8295. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos.